Las mejores páginas de crowdfunding. Solo por si no lo tienes totalmente claro todavía, el crowdfunding es una modalidad para conseguir fondos para cualquier proyecto que te propongas usando como principal herramienta el internet, las redes sociales y los servicios de mensajería. Si las personas consideran que tu proyecto es adecuado y contribuye con la sociedad, pues para un bien de alguna persona de seguro comenzarán a donar de sus bolsillos para la causa. Si tienes un proyecto que quieres promocionar, entonces solo falta que sepas cuáles son las mejores páginas de crowdfunding en internet. Y así solo es cuestión de que comiences a compartir el enlace en diferentes foros, redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp para que comience a tener la difusión que necesitas y comience así a llegar el dinero de contribuidores. Veamos cuáles son estas webs. Recuerda que en la descripción de este video verás el artículo completo con más información. Página crowdfunding oficial más usada El proyecto Patreon es una web mundialmente conocida para pedir donaciones en línea. De hecho, es la página para crowdfunding oficial más usada. Es decir, solo se dedica a recibir donaciones por parte de las personas para los proyectos y necesidades puntuales de los usuarios que se han creado una cuenta en este servicio. Este servicio es muy directo y amigable con los usuarios que crean perfiles en él, ofreciéndoles un entorno libre de publicidad e incluso libre de comisiones ocultas que solo pueden ser visualizadas cuando estás a punto de pedir el reembolso de las donaciones a tu cuenta bancaria. Además, puedes crear un perfil de artista en donde vuelques una gran cantidad de tu trabajo y tus fans o personas que quieran apoyarte y estén viviendo realidades económicas mejores que la tuya, puedan hacerlo al ver el talento que tienen en el área artística, profesional o humanista que desarrollas. El sistema con el que Patreon trabaja es el sistema de suscripción, es decir, las personas que quieran apoyarte o apadrinarte, y allí provienen el nombre de la web, y ofrecen una pequeña cantidad de dinero mensualmente para que puedas desarrollar tus proyectos. Cuando logres tus proyectos, debes notificarlo por medio de tu Patreon para que así se sientan orgullosos de ser parte de los responsables de tu éxito en lo que te proponías. Página de crowdfunding, España, número uno. Algo muy importante a la hora de escoger una página para crowdfunding es que sus servicios abarquen a España, tal como lo hace GoFundMe, que a pesar de estar en inglés, es un sitio muy intuitivo que trabaja de una manera diferente a Patreon, ya que su estilo se basa en proyectos y estos tienen una barra de fondos que se va llenando a medida de que las personas donan, así hasta llegar a la meta propuesta por la persona que creó el proyecto. Apenas entres al sitio principal, te darás cuenta del estilo con el que esta web trabaja, que es principalmente el de ayudar a preservar la naturaleza, ayudar a personas que están pasando por momentos difíciles. Ayuda para que una persona consiga el sueño de toda su vida e incluso, en algunas ocasiones, unas pequeñas ayudas para algo que te puede parecer fútil, pero para dicha persona representa mucho esfuerzo y necesita ayuda para lograrlo. Durante la pandemia por COVID-19, en esta web fueron vistas numerosas campañas para costear los gastos de hospitalización de muchas personas, entre ellas varios españoles que gracias a la mano caritativa de personas presentes en redes sociales, mensajería instantánea o personas que escucharon de la boca de otros el padecimiento de estos, quisieron donar para poder salvar una vida. La mecánica de GoFundMe es sencilla de entender. Creas un proyecto, que asignas numerosas imágenes que sean descriptivas de tu padecer, sueño o situación que merece donativos y una descripción con lujo de detalles que convenza a las personas para que realicen una donación a tu causa. Seguidamente, el enlace que genera el sitio puedes compartirlo en todos los medios que creas necesarios, además de pedirle a amigos y familiares que hagan lo mismo en diferentes grupos para que este padecimiento se haga viral y consigas los fondos de personas de buen corazón que donarán al mismo. Vear crowdfunding gratis con FreeFunder. La plataforma FreeFunder funciona de manera parecida al último sistema de crowdfunding que mencionamos, pero resulta un poco más intuitivo y descriptivo a la hora de mostrarle a las personas que pueden donar para cualquier objetivo, el tipo de causa, fondos necesarios para conseguir cumplir el objetivo que se describe y una barra que especifica cuánto han donado y qué porcentaje falta para que las donaciones terminen y se cumpla la meta. En la interfaz principal del sitio puedes ver diferentes proyectos en las que las personas se encuentran recaudando fondos, la mayoría de ellos para situaciones de emergencia, como podrían ser la recaudación de fondos para luchar contra el cáncer, contra necesidades extremas familiares o para paliar los gastos médicos para salvar la vida de alguien. La plataforma promete un 0% de comisiones, además de que también donará 70 dólares a tu proyecto creado si alcanza una buena cantidad de publicaciones compartidas dentro de Facebook. Otros puntos que hacen que FreeFunder sea una plataforma de crowdfunding perfecta es que puedes manejar campañas desde mensajes de texto y añadir miembros a tu equipo de la web, para que así ellos también administren el contenido y respondan mensajes en caso de que tú no puedas debido a que estás atendiendo la emergencia que describes en tu proyecto. Tanto los sueños como las emergencias requieren de un granito de arena para cumplirse si son reales y para motivos honrosos, así que si quieres que tu sueño o necesidad comiencen a recibir donaciones desinteresadas por parte de usuarios de todo el mundo gracias a internet, es hora de que crees el proyecto en las mejores páginas de crowdfunding y así obtengas o bien el dinero suficiente o una parte de lo que necesitas. Y si quieres tener más información sobre las mejores webs de crowdfunding, recuerda que te dejo un link con el artículo completo en la descripción. Un saludo y nos vemos pronto.